200.000 euros es lo que queda por pagar de gastos de toda... a 10 de euro. Aparte, pues lo que tenemos que operar es el señor Alcázar, y sabemos que todo lo recibe dinero es la de. Por lo cual, eso es lo que contante de la deuda de donde tiene que tener un uso a 10 de euro. ¿Una pregunta? Entonces, pues, desde el año... Son 4 o 5 años, ¿no? De lo que se lleven es 200.000 euros, ¿no? Sí, desde el año 2007-2008. Pero eso ya está aprobado. En 2007-2008. Esto no es cierto. A nosotros nos han venido, cada año pasado, este año, entiendes desde el 2007-2008 por valor de 100.000 euros. Pero es que eso ya está aprobado. Pero es que eso ya está aprobado. Teníamos que hacer para el año 2008-2008. Sí, sí, pero ya tengo entidad de winner, la deuda. Sí, sí. Entonces hoy realmente tenemos doscientos mil euros. Doscientos mil euros en la serie en la de derechos. ¿Te asumáis todas las tres malas? Sí. Te lo usáis para que sí, entonces hay dos mil centos hasta hoy. Un momento, por favor. Si empezamos con números del siete, del seis, del cinco, del cuatro, podemos estar aquí todos los dos de la noche. Se aprueban las cuentas y no se aprueban. Eso es lo que hay que proponer a la Asamblea y se aprueban adelante. Si no se aprueba, ¿qué pasa? Si no se aprueba, ¿qué pasa? Pues, generalmente, no tengo un último. Si no se aprueba, es contra, es, básicamente, en un plazo de tres centímetros, tienen que dar a la Asamblea y estar acá, en un plazo de quince. El hecho de que se aprueben las cuentas o no se aprueben, se aprueba no con el voto de diez a favor ni quince en contra, sino con el voto de la mayoría. Habrá a favor y habrá en contra. La propuesta es, ¿se aprueban las cuentas o no? Esa es la propuesta. Yo creo que hoy tenemos que saber más o menos que lo expliquen para ahí poder votar sí o no. Que como lo ha explicado en el terreno, yo voy a explicar del 2007 hasta hoy, han enterado en el que es deu. Es para sentir enganyado a tres años o no? Sí. Si tienen palabras que han existido alguna persona que están matando. Desde el 2007 pues desde un mil veces, desde un mil de euros. Lo que se arrastra ya os lo he dicho. Pero por aquí a la Asamblea prácticamente nos han ocultado el ancho duro. De que cuando la Junta en el año 2008 va abajo, tenía en ese momento 15.000 euros de su gravidad. Porque las deudas vienen después que no saben. Porque después salen los juicios y vienen las denuncias. Y eso sale después. Entonces el día que se dieron las cuentas, la he hecho correctamente. Porque ese día estaba así. Es como ahora, nosotros vamos a dar esta cuenta, y a mí no me dice una manera más segura a nadie, de que pasado mañana va a venir un señor y vaya a ponerle a Londres con una adicción de 2 millones porque se rompió la cabeza en los campos de Floriano del año 2009. No lo puedo saber. Pero las cuentas están ahí. ¿Eh? Las cuentas están ahí. Así que vos querés saber. Si no, lo sabemos después. Pero no en ese momento. No, antes no. No. A ver, si usted le pone una denuncia. Pero, a ver, si esa denuncia se la pone en el año 2010, del año 2007, se la pone en el 2010, ¿qué hacemos? No. Ya, ya, pues que la deuda tiene el diputado por un pueblo. Pero ya no viene por la denuncia. Claro, si no, no hay denuncia. Pero el día deuda, el 2007, debido a la denuncia, se ha asumido la denuncia, A ver, la reputamos en 2008, lo que pasa es que la directiva, como directiva, asumió esas deudas. Pues se supone que las directivas, que ellos son en las deudas anteriores. Por lo menos nosotros no hicimos ni ninguna opinoría, ni hicimos que firmaran los que se habían ido como que tenían que ser responsables. Yo lo entiendo. A ver, si usted toma como... Yo no hago un ejemplo, yo me he quedado con una empresa que antes era de usted, y usted tiene una deuda, yo sumo cuando me he quedado con ella, las deudas de usted, ¿vale? Entonces tengo que pagar, ¿vale? Pero a otro año tiene que empezar, que ha pagado las deudas del año 2007 o 2012. A ver, tengo que... Yo estoy diciendo que no se han pagado todas las deudas, pero esto sí que hemos dicho parte de la vez aquí, que había unas denuncias, que había unas denuncias que llevaban a un jugador y los únicos autófonos. Siempre lo hemos dicho. Y traen atrás. Sí, sí. Tienen ahora. No, 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 no. Esto no ha venido ahora. Esto se está pagando el año pasado, y lo ha pagado. Sí, lo ha pasado, señor. Que se ha pagado. Que había una denuncia de Valencia y que había una denuncia de un jugador. Señores, hace dos años, en el año 2010, hubo una denuncia de un jugador para hacer esa parte del tiempo de fútbol. Fuimos a la paz con la garantía, denunciados de la misma manera. Y nos pidió 600.000 euros por la paz con la garantía. Que se ha pagado a la abogada. Y en el 2007, que en los cargos, y en los minutos en el mercado, lo que tiene que poner en el 2007. Que en el 2008 aún no se sabían esas denuncias que apareció después. Que en la gran y la pastora aún no se sabía la denuncia. La denuncia, que pone una denuncia hoy, y el policía sale dentro de dos años. Y usted se entera cuando se lo notifican. Sí, señor. Y dentro de dos años, sale la denuncia. Y no tiene ninguna duda, el señor José Vicente García, ni el señor Paco Incha. Sale dos años después. Bueno, eso es que me ha dado la más tiempo a ningún de esto. Ya, pero yo lo que quiero que tengáis claro, es que las cosas ruedan después. Yo voy a hacer una pregunta. Sí. Yo como autónomo, cuando voy a alguna manera, voy a encontrar alguna cosa, que se demanda un seguro de que se ha decidido. Sí, sí. El manteniente ha un seguro de que se ha decidido. Sí. Si está diciendo que lo va a seguir. Si lo habría que tener unos gastos. Seguro de que hay un seguro de que se ha decidido. O sea, bueno, hay números que se han quedado todos con la palabra. No, pero... Entonces, ¿ya lo tenía hecho un seguro de que se ha decidido? No, pero no, no, no. Entonces, ¿ya lo tenía hecho un seguro de que se ha decidido? No sé si ya cualquier chumir, el seguro se va a la cara y no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No , no, 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 no ya lo King recordas de lo Caldápia . Digo yo como autónomo, ¿sabona qué jerarPER? Creo que estamos llegando el tema, como sabes, presionados. ¡Shhh! 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 Bueno, yo podría proposar a socios que aproveben los contes porque creo que en estos momentos hay que presentar una nueva etapa. No sigan socios, ya que la setmana, hace 15 días, vamos aprovar a encetar una nueva etapa que en todo eso que comportaba no frenen los procesos. La nueva voluntad gestora que aparega tindrá la responsabilidad, evidentemente, de supervisar si los contes que hoy nos dónen son reals o dicen otras cosas. Evidentemente, ahí ya lo tengo que hacer. ¡Ah! Yo no recordad que no va a haber ninguna auditoría cuando no subía el club. Cuando yo no se lo tengo porque tiene que ser una auditoría. Yo lo que demané es que de la mesura que siga, la nueva junta gestora, de manera interna, de manera externa, que el propio voluntad realice en tranquilidad una auditoría de manera tranquila, pero a ver si llegemos más cosas, si realmente el deute es este. Pero creo que hoy tiene que tener un ejercicio de responsabilidad, la masa social de donde tenemos, para no parar este proceso. Se han salvado de bajar la tercera. Se han salvado 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 la tercera. Muchas gracias. Muchas gracias. Y... ...¡Parece la tercera. La tercera. El placer. A partir de hoy. El tema de la tercera. ¿Vale? Lo que se le dió también. El placer. No para res. Es decir. Que no os entrará en un debate, pero incluso también la semana que viene. Estamos de la otra Asamblea. A lo que se le cae al placer del presidente, alguna hora de... No tienen que entrar en un debate final del plato de México, simplemente lo que no explico es el presidente, una semana que viene a mi hogar y a mi hogar, ¿vale? Bueno, me ruego buenos días. Yo como presidente del club de fútbol en estos momentos me siento agobiado, me siento decepcionado, hundido. Y por esa razón yo voy a dejar de estar el presidente del club de fútbol. Creo que he intentado hacer todo lo posible, posabar a la presidencia, intentar llevarlo lo más alto posible, intentar echar las aspiraciones de querer subir me han llevado a un caso que tengo al económico. He sido, soy responsable de todos los que se ha hecho en esta directiva como presidente. Bueno, mi deber era que la acusación de sesión de los niños y por lo tanto me siento ocupable. Yo voy a seguir trabajando con los niños de fútbol. Yo cuando el señor Patience y compañía presentaron a la otra plataforma, como comenté, nos adquirimos a ella, siete directivos, y hemos puesto dinero siete directivos más esas dos personas. Creo que ahora en la prueba que va a ser la verdad visible, creo que le he dicho que cuenta conmigo, formaré parte de ella, porque creo que puedo aportar mis conocimientos y las posibilidades de conseguir dinero con el equipo de fútbol. Y solamente pedir perdón a todos los que me corresponde en este déficit de un equipo de fútbol. Y siento mucho la verdad. Yo, aunque no demuestro exteriormente, pues no, yo estoy en el riso, yo estoy, no me pongo a llorar porque me da esa vergüenza ya. Y sencillamente pienso que yo solo he pensado siempre en la corpón. Sé que estuve tres minutos de la corpón, pero estoy en tres minutos de infierno. Entonces, yo, de nuevo por el nuevo, os pido perdón por esta mala gestión económica que he hecho, y que se quiera trabajando con el tío, ayudaré a la corponisa, él lo sabe. Estaré codo a codo, y con toda la plataforma, por supuesto, con lo vais a partir, y me han ayudado en estos años que he estado aquí, y que lo siento mucho, pero espero que me comprendáis, que yo estoy muy agotado, y la verdad es que siempre el canal público tiene que ser otra, porque sé que tengo muchos actores que no confían en mí, y espero que apoyéis a Luis Ortiz de esta Junta en estos dos años que se avecinan, que podemos dejar a Montiñer limpio, y podemos tener una gran oportunidad, porque creo que las personas que vienen a apoyarla, tanto el señor John Flesham como el señor Vicente Bruno, creo que están para ayudar a Montiñer, y creo que tienen esta plaza, porque creo que es muy bonita, tiene mucha afición, y creo que hemos pasado muy buenos momentos, y lo siento, aquí yo me he quedado a la parte de Dax, dejo de ser presidente del Diego de Fútbol, y solamente volver a retirar mis disculpas. Gracias. Gracias. Ahora, vamos en paz, a Luis, para que diga el señor José. Bueno, pues la verdad es que en un momento tan emotivo, creo que lo único que tenemos que hacer es darle las gracias al señor Mequena y a la Junta que ha habido. Desde mucho tiempo aprendí que en el fútbol se pasa de héroe a villano en apenas 30 segundos, lo que nos sobraron a la Junta. De haber subido aquel año, seguro que hubiésemos paseado en andas a lo que, hasta hace un distante de las 6 de la Junta. No sé quién fue el que nos evitó el premio de subir a segunda, pero lo que sí que está claro es que para llegar ahí, para estar a 30 segundos de ascender, teníamos que competir y teníamos que llegar, y esta directiva lo llevó, y eso hay que reconocerse muy simple. No es cuestión de echar culpables, de aquí no hay que arriesgar, lo que hay que hacer es sumar. Todos hacemos forma, todos. El presidente, el secretario, el tesorero, el recogedor de notas, y toda aquella persona que se acaba de venir a Londinien con una propuesta que signifique la supervivencia de Londinien. No sé si lo sabéis, pero somos el primer grupo en la historia del fútbol español que su masa social ha salvado el descensor y las desapariciones. Eso tiene un error. Y eso es gracias a la gestión de esta gente, a la gestión de esta gente, y porque el fútbol ha sido justo. Y como dijo Paco Insa, lo que nos retona el fútbol no lo acaba de dar el secretario. Si no, Londinien tendría una viabilidad difícil en tercera división. Así que vamos a dar el secretario y vamos a trabajar. De momento no vamos a presentar nada. Convocamos ya a la asamblea para la próxima, es decir, al público para la próxima asamblea, que será el próximo sábado, en el día se presentará un programa de trabajo. Estarán el nombre de las personas que estarán al frente de cada área, vamos a trabajar en áreas. De momento sabéis que no podemos hacer otra cosa en el terreno que no sea deportivo, social, y en el apoyo o agradecación al fútbol basero, porque toda la gestión deportiva corre a cargo del señor Classo. Y lo que sí que pido es que seáis considerados con estas personas que han venido a ayudarnos. Que tratéis de comprenderles y desde luego les apoyéis en todo. Y desde luego, perdonéis a Londinien nunca. Visca Londinien. Gracias. Que hay convocados a las doce, aquí ya tomamos la solución, ya para probaros y preguntas, y todo lo que queráis, y todo aquel que sea capaz de venir con una idea, tiene un premio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.